Mano, eche el agua a los caballos, a los mexicanos Jagua, jagua, jagua Mi mujer me critica porque tomo rojo Pero borracho es que se ve el pobre feliz Yo soy así y así moriré O también cambie si aún diese con él al sol Que hablen mal o que hablen bien Pero que hablen así me decía mamá Que en esta vida no hay que amargarse por nada Pues nadie sabe cuando se le va a acabar Vive tu vida, gózatela bien Y si no hay plata, también se fía Porque en el cementerio no se venden frías No se venden frías si decía papá Vive tu vida, gózatela bien Y si no hay plata, también se fía Porque en el cementerio no se venden frías No se venden frías si decía papá Aprende a valorar un amigo Como si no hubiera un mañana Porque en el cementerio no se venden frías No se venden frías si decía papá Alberto, sobrino y el Jorvi, Ricky Flow Papu iriarte, le voy a iriarte Kevin te produce El presidente es de la Sarro Este es Kevin, sé a lo que vinimos Baila, goza y bebé Que la vida es breve No le demente, le demente Que la plata viene Baila, goza y bebé Que la vida es breve No le demente, le demente Que la plata viene La vida es un vacilón Por eso es que mamorro En cuestiones del amor Yo no le meto corazón Baila, goza y bebé Que la vida es breve No le demente, le demente Que la plata viene Baila, goza y bebé Que la vida es breve No le demente, le demente Que la plata viene La vida es un vacilón Por eso mamorrón Y en cuestiones del amor Yo no le meto corazón La vida es un vacilón Por eso es que mamorro En cuestiones del amor Yo no le meto corazón